Bueno, el evento deportivo va a ser único en Colombia, se esperan 3.000 deportistas. Adicional a esos 3.000 deportistas, pues va a haber la participación de los dos deportistas clasificados. También va a estar la medallista Aniel Mundial, Katerin Blumar. Tenemos un buen proceso, tenemos muchachos que hayan un proceso de selección. Tenemos otros también que vienen nuevos, que vamos a ver cómo le van a este gran evento en el Grand Prix. La he sudado, la he dado todo en el entrenamiento. He entrenado muy fuerte cada día, pues yo, con favor de Dios, sé que todo me va a salir bien. Nos hemos preparado diariamente, muy fuerte, sacrificando los fines de semana, para así completar la profesión física y poder completar un objetivo, que es tener todas las mayores doradas posibles en Medellín. De los últimos años, es la selección más grande que llevamos. Llevamos un total de 89 deportistas. Van todos los clubes, van las escuelas de formación del INDERPA. Las wasterismos. Van de la expedid winden. Las wasterismos. Habal que llevamos un tal de apresentaciones. No se les da atención másifications de todas las escuelas, ¡Gracias!